Muchas gracias, presidenta. Señor Morenés, nosotros pedimos su comparecencia ante esta comisión porque su nombramiento nos produjo, en primer lugar, perplejidad y una fuerte inquietud, como así lo transmitimos a la opinión pública mediante nuestro rechazo frontal del mismo. Voy a intentar explicar las razones de este rechazo, yendo de lo más general a lo más concreto. Usted en su intervención nos ha hablado de efemérides de la Fundación de San Antonio, de las bondades que ha alabado de la Alianza del Atlántico, pero no ha aparecido básicamente en su discurso el papel y el profundo cataclismo geopolítico que está suponiendo la asunción de la Administración de Donald Trump, que ya no es una variable por despejar, ya no es sencillamente el temor o la inquietud por la retórica de odio y de violencia con la que gobernó su campaña electoral, sino que ya es una agenda concreta de gobierno que incluye medidas que atentan contra la separación de poderes, contra los derechos de las minorías, contra personas en función de su origen étnico, racial o religioso, contra los derechos de las mujeres, etc. Está muy bien hablar de derechos humanos en esta comisión, de Cuba, de Rusia, etc. Hablemos de derechos humanos en Estados Unidos también, un país donde existe la pena de muerte y donde se producen cada año centenares de asesinatos extrajudiciales por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nada de eso aparece en su locución, cosa que me parecía previsible y normal, pero el problema es que el señor Trump ya ha puesto en práctica la que es su agenda de política exterior, que nos afecta e implica directamente. ¿Cuál es esa agenda? Torpedear los organismos multilaterales, vaciar de sentido las Naciones Unidas a actuar de forma unilateral. Una actitud de injerencia y provocación permanente. Una estrategia ya probada, real, materializada de agresiones militares. Hemos visto intervenciones en Siria, en Afganistán, al margen de la legislación internacional. Y la tensión creciente en la península de Corea, que ha puesto este fin de semana al mundo entero en vilo. Más allá del carácter errático o incluso contradictorio o espectacular de estas políticas anunciadas a golpe de tuit, lo que subyace detrás, y esto es algo que conocemos bien y que usted probablemente conozca mejor, es un programa de keynesianismo militar que sigue la fórmula clásica, produce armas para generar guerras y genera guerras para producir armas. Es así funciona el complejo militar-industrial en los Estados Unidos de América, aunque a mi compañero del Partido Popular le produzca risa. Tampoco se ha librado la Unión Europea de esta política. Hemos visto cómo el señor Trump es el principal aliado de la señora May en las negociaciones para el Brexit. Se ha permitido incluso el lujo de vacilar en público a la canciller de Alemania y soberana europea, Angela Merkel, y públicamente decide sobre cuáles deben ser nuestros presupuestos de defensa, algo que a usted seguramente le sonará también y por lo que le pido su opinión. Trump, esta es la premisa de nuestro planteamiento, es ya la principal amenaza de inestabilidad para la seguridad global en eso que se llama, se viene a llamar, el mundo occidental. Y, sin embargo, ¿qué ha hecho nuestro Gobierno desde el principio? Corrió a felicitarle. Tres días tardó en felicitar al presidente electo de Ecuador, pero al señor Trump le felicitó a primera hora de la mañana. Ha guardado silencio sistemáticamente ante las derivas en materia de derechos humanos de las primeras políticas del señor Trump. Apoyó explícitamente operaciones militares ilegales y todavía no nos ha aclarado si tuvo conocimiento y dio su aprobación para la utilización de bases militares en el territorio español para la realización de esos ataques sin el amparo de la legislación internacional o de las Naciones Unidas. Usted lo ha mencionado, nos enteramos de que la señora Cospedal, su sucesora en el cargo, viajó a Washington, al Pentágono, para encontrarse con el señor Matis, con una agenda de la que aún no se ha dado parte, desde luego no en esta Cámara. Y le nombró a usted, exministro de Defensa, con un balance de gestión específicamente en el ámbito presupuestario discutible, si no opaco, y en ese sentido le quería pedir explicaciones sobre la utilización reiterada del fondo de contingencia para pagar los planes especiales de armamento, que el Tribunal Constitucional decretó como inconstitucionales, y sí, para esto sirve el Parlamento, para hacer preguntas que usted pueda contestar, y que ha llevado a que en este ejercicio presupuestario el Ministerio de Defensa haya aumentado un 32% la cuantía de su presupuesto. El Gobierno le nombró a usted, exministro de Defensa, exdirectivo de múltiples empresas del sector armamentístico, alguien que no es integrante del cuerpo diplomático y que fue responsable también de la renovación de los acuerdos bilaterales, que usted ha glosado en su intervención, que permiten que haya esas bases extranjeras en nuestro territorio, que operan en nuestro país los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, o que puedan transitar incluso aeronaves o buques con material nuclear sin que el Gobierno tenga que dar su autorización por ello, arrastrándonos además al esquema del escudo antimisiles, que ya vemos qué papel están jugando en la desestabilización geopolítica del mundo. A usted, el Gobierno de los Estados Unidos, le concede el Placet en tiempo récord y le ofrece una calurosa bienvenida. A nosotros no nos preocupa, y esa es la razón por la que rechazamos este nombramiento, solamente que el Gobierno del Partido Popular no vaya a replantear las relaciones bilaterales con los Estados Unidos en función de las derivas y las amenazas que representa el señor Trump. Nos preocupa en concreto que usted, por su perfil, por su trayectoria, no vaya a representar la soberanía popular de nuestro pueblo, incluidas las más de 100.000 personas que han nacido en España y que viven actualmente en los Estados Unidos y que viven, en muchos casos, con la incertidumbre y la agonía de saber si les van a afectar las medidas reaccionarias que en materia migratoria está adoptando la Administración Trump. Nos preocupa, antes mi compañero del Grupo Mixto ha mencionado la calidad imperial de los Estados Unidos, comparándolo a Roma, pues me preocupa que usted vaya a ser lo que en Roma se llamaban los legados imperiales, esa representación de las colonias en la capital del imperio, que tienen una función protocolaria, cuando no específicamente subalterna y me preocupa, y lo voy a decir con toda la claridad y toda la nitidez, que usted sea allí un delegado comercial de las grandes empresas, del sector que hace los negocios más indignos de todos, los de las guerras injustas. Esto no es una calificación mía, es de santo Tomás de Aquino. Me preocupa que en ese keynesianismo militar y en esa agenda desenfrenada de nuevo belicismo imperial que representa el señor Trump, nuestro gobierno apueste por intentar hacer negocios o sacar beneficios con las migajas. Nosotros creemos que otro paradigma de relaciones con los Estados Unidos podría ser posible. Relaciones democráticas entre naciones soberanas de igual a igual, inflexible con las cuestiones que nos afectan a todos, el cambio climático, la necesidad de que exista un marco de multilateralismo democrático, los derechos humanos, la justicia económica y fiscal, abierto a una cooperación profunda en el ámbito científico, educativo y cultural, usted lo ha mencionado, una relación que aproveche los vínculos culturales, educativos y económicos con la comunidad hispana que ya es un tercio de la población del país y que convierte al Cervantes no en un órgano de difusión cultural, como si eso fuera una materia unilateral de transmisión, sino que lo abriera a la riqueza de la cultura del español en América y lo convirtiera en un polo cultural de verdad. Una política que utilizara nuestras oficinas comerciales para que nuestras pymes pudieran participar en sectores como las nuevas tecnologías, como la economía verde, como la economía social y solidaria, en los ámbitos de alto valor agregado. Y no nos engañamos, sabemos que ni este Gobierno ni este embajador van a ser los portavoces o los adelides de ese proyecto, pero al menos sí le quería transmitir una solicitud y es que durante su estancia allí, por favor, defienda los derechos de nuestra gente que está allí, muchos de ellos expulsados por las políticas del Gobierno del que usted formó parte. La inmigración española a los Estados Unidos aumentó un 20% solo entre 2012 y 2015. Que trabaje la Embajada para asegurar su no discriminación, que ofrezcan soporte administrativo e informativo a quienes se puedan ver afectados por las nuevas medidas migratorias y que al menos, al menos, elaboren un censo actualizado. Porque hay muchos compatriotas que están trabajando en los Estados Unidos ahora mismo en condiciones también de, digamos, de informalidad y que se ven, por tanto, sometidos a situaciones de explotación laboral y de grave incertidumbre. Yo le pido que, en la medida de lo posible, defienda los derechos de la gente que está viviendo y trabajando allí y que están viviendo con angustia las posibles derivas del nuevo Gobierno que tiene los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias.